¿Qué pasa con los restaurantes de McDonald's? Para pagar la multa y hacer un contrato nuevo que van a hacerle en la próxima semana. Ya llevamos cerca de 42 negocios que se han multado, que andan al área de inspectores supervisando, sobre todo los restaurantes, y van a comenzar con talleres y refacciones. La mayoría ha sido del giro del restaurante. Mira, en esto normalmente ya se platica con ellos porque los que tienen oficinas fuera de la ciudad nos han pedido un plazo y se hace un convenio de acuerdo a los compromisos que no debe exceder a 30 días, ¿verdad? Pero ellos deben de reparar los daños y en máximo de 30 días pagar su multa.